¿Hay alguien ahí? ¡Spiderman está aquí! Si es una paloma, va a ser paloma muerta. ¿Qué? Aquí, Cristina. ¿Y eso de que Hammergete revienta cráneos? Es propaganda, ¿no? Es un montón de pasta. Y parece falso. Buena captura. Ni rastro del niño aquí. Si a mí ya se me hace raro que Pit pueda ser padre, a saber lo que estará pasando él, seguro que sería buen padre.